Las mujeres desempeñamos varios roles, por ejemplo, mujeres como autoridad, mujeres en el proceso del atún en las fábricas, mujeres en el desempeño en las empresas para vender el atún, para comprar el atún. Cada día más desempeñamos un poco más de rol y vamos avanzando. No solamente el hombre es el que puede involucrarse en esta actividad, sino que muchísimas mujeres. No se sabe más adelante si de pronto hasta en los barcos atuneros no solamente vayan hombres, de pronto puede que incursione la mujer ahí y ya sería algo mucho más avanzado, más genial para nosotras. Todas podemos, todas podemos y todas podemos llegar muy lejos. Soy mujer portuaria y contribuyo al desarrollo del puerto de los Manavitas. ¡Gracias!